Es impensado que pueda haber una selección como la Argentina o un equipo como el Barcelona donde Lionel no sea el líder del equipo. Creo que hay que estar en la cabeza de Lionel. Si uno tuviera que pensar por la envergadura de la Premier League, indudablemente tendría todas las posibilidades de venir a jugar aquí. Si uno lo piensa por la afinidad que tiene con Barcelona, lo veo como algo muy difícil. Pero en definitiva el que a futuro resolverá esto será el propio Lionel. Yo creo que siempre la idea es que los futbolistas puedan participar y él está dentro de ese pensamiento. Después determinaremos si jugando desde el inicio, si entrando en partes de partido. A ver, hemos decidido que Messi juegue como extremo derecho. Si no tendríamos casi, casi de acuerdo a lo que juegan en sus equipos, un cuarto número 9. Yo también sé que Higuaín no juega de la misma manera que Agüero y que Tevez. Pero en definitiva en un esquema como el nuestro todos tienen que terminar siendo número 9. Y tienen pocas posibilidades, de acuerdo a sus cualidades futbolísticas, de salirse a un costado. También entiendo que nosotros esa posición de Ángel la tenemos que resolver en función del rival que tenemos enfrente. Y que de acuerdo a determinadas situaciones y de acuerdo a determinadas características del rival, él puede ser un interior o puede partido jugar de extremo. ¡Gracias!